Porque anoche nos tocó presenciar, bueno, más allá de la marcha que ya estaba programada por pedido de justicia por el caso de Nahuel Vital y de sus familiares y amigos, lamentablemente tuvimos que ser testigos de los incidentes que se vivieron. Gran cobertura de Noticiero 7 en la edición central, Sofía Fernández trabajando el tema con algunas novedades a partir de hoy. Sí, exactamente. Bueno, vamos a hacer la cronología para entender qué fue lo que sucedió. Estaba prevista para las 19 de ayer frente a la legislatura provincial esta marcha para pedir justicia por Nahuel Vital y allí se reunieron familiares, amigos de Nahuel y también amigos de la familia. Mucha gente, aproximadamente 300 personas se calcula que habían allí en ese lugar que como ustedes ven muchos estaban conmocionados por este crimen que no encuentran explicación porque como dicen algunas pancartas que ellos tenían, una vida por unas zapatillas y así fue lo que le ocurrió a Nahuel Vital y que el próximo 13 de abril cumpliría tan solo 19 años. No se entiende, Sofía, en ninguna cabeza, cómo te van a matar por un par de zapatillas. No entra en el razonamiento humano, no lo podemos creer todavía. Exactamente y bueno, además que todos coincidían en que es un chico que no tenía problemas con nadie, que simplemente se dedicaba a trabajar, estudiar. Amigable, buena persona. Exactamente, eran las características. Todos destacaron, tal cual. Bueno, lo cierto es que todo se desarrollaba con total normalidad. Nosotros inclusive pudimos terminar nuestra tarea periodística con un móvil en vivo. Todo estaba tranquilo. Pero hay que tener en cuenta que ya en las redes sociales algunos amigos y familiares de el único detenido hasta el momento e imputado es, que se lo conoce como Tarzán, este joven que también es un adolescente de 16 años, ya habían amenazado a los familiares y a los amigos de Nahuel a través de las redes sociales, con mensajes bastante violentos, agresivos y que iban a manifestarse, ellos decían, allí en la marcha. Con también algunas armas blancas que podrían haberlo atacado. Bueno, ellos tenían este temor, pero todo se desarrollaba con normalidad. Hasta que llegan a distinguir a una de estas personas y que todos coincidían, los que estaban allí presentes, que tenía un arma blanca e intentó atacar al hermano de Nahuel. Luego de que hablara con vos, porque él fue el primero que habla. A los minutos, claro, a los minutos sucede esto. Todo sucedió tan rápido y en un minuto cambió absolutamente todo. Bueno, allí es cuando Ezequiel siente, Ezequiel es el hermano de Nahuel, siente que va a ser atacado por esta persona y comienzan los disturbios porque lo empiezan a reconocer y lo quieren linchar todos los que estaban allí presentes. Hasta que interviene la policía, bueno, tuvo que lanzar gases lacrimógenos justamente para poder detener la situación y brindar la seguridad para todos los que estaban allí presentes, por lo cual muchos se vieron afectados. Ahí justo esos dos jóvenes que se van riendo son los que después suben. Ya justo los veo porque justo una amiga de Nahuel dice, iban pasando por delante nuestro y se iban riendo. Y justo nuestras cámaras captan ese momento que resaltan los amigos. Después de allí suben al colectivo que es donde los identifican y van tras el mayor momento de detención. Claro, porque imagínense todos los pasajeros. El colectivo estaba allí, iba con inclusive pasajeros parados. Estos son otros sujetos que estaban en el interior de la Plaza Independencia, lo que estamos viendo en imágenes. Los primeros en ser aprendidos, ¿no? No, estos son los últimos. ¿Ah, estos son los últimos? ¿Depues el colectivo fue? Exactamente, después el colectivo fue esto. No, sí, fueron horas de bastante tensión. Y la gente tenía mucho temor en volver a sus casas porque decían que en toda la zona estaban estos sujetos. Eso lo dijo el papá de Nahuel. El papá. Y coincidían muchos otros amigos que estaban allí. Sí, no se querían ir porque tenían miedo. Y la verdad que Julián estaba anoche que me consultaba, Julián y Macio, sí había mucha cantidad de gente y yo le aseguraba que la mitad de los que estaban en un principio todavía se mantenían en el lugar porque no se querían ir. Allí es cuando comienzan a correr porque los identifican a estos sujetos que relataba Gisela que se habían reído y que alcanzan a subirse al colectivo. Entonces, bueno, lo cierto es que imagínense la situación que es muy compleja. ¿Les parece que repasemos lo que decía el hermano de Nahuel Ezequiel minutos antes de que sucediera todo esto? La verdad que es tan lindo no sentirse solo y ver que tanta gente lo quería a mi hermano. La verdad que esto es muy doloroso. Yo no quisiera que nadie lo pase, lo viva. Yo quisiera que se pongan un poquito en mi lugar esta gente y que piensen un poco que hablan de los derechos humanos y esas cosas. ¿Quién pensó en toda nuestra familia? Nadie, nadie, nadie vino, nadie se acercó a decirnos más que la gente de nuestro alrededor y la gente que lo quiere y que lo conoció por a mi hermano. A mí el sábado me tocó el momento más difícil de mi vida. Nunca pensé que iba a poder estar ahí. Nunca pensé que iba a poder seguir de pie después de ese momento. Me tocó la difícil tarea de decirle a mamá que le habían quitado un hijo. Que se lo habían quitado por un par de zapatillas. ¿Cómo salía y le decía a mi mamá, a mis hermanos? Nos arruinaron la vida. No entiendo cómo gente así puede tener más derechos que todos nosotros que estamos acá que laburamos, que día a día nos levantamos para pelearla. Gobierno quien gobierne, esté quien esté. Nosotros todos los días nos levantamos, pagamos los impuestos, laburamos y no molestamos a nadie. No, no. Era amigo de mi hijo, era su mejor amigo. Y jugaban juntos de la mañana a la noche. Y estaba en casa, iba a comer tortitas, iba a comer empanadas. Era el mimado de mi casa. Era un hermano para nosotros, era un hermano para mi hijo. No quiero volver a ver entrar en mi casa, no quiero volver a ver entrar en mi casa. Sí, se creó con nosotros. Era como un hermano, era un amigo, era un niño dulce, era un niño trabajador. ¿Por qué era un niño? Porque vos lo veías y era un niño. No tenía maldad, no tenía... Era un niño. Fabián, justicia. Justicia, nada más. Justicia, es todo lo que queremos. Es todo lo que queremos. Nada más que eso. Que paguen como tienen que pagar.